El programa La Ciudad de los Niños es un programa que desarrollamos en convenio con Bancolombia. Este año estamos orientando toda nuestra propuesta estética y creativa a abordar con los niños y las niñas el tema emociones para la paz en nuestro compromiso con la construcción de paz que Colombia ha emprendido en los últimos años y que como museo estamos convencidos debemos seguir interrogando, seguir produciendo y seguir favoreciendo en función de conversaciones más amplias que nos ayuden a reconciliarnos como colombianos y colombianas. Estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones de maneras más sanas a través de los lenguajes plásticos, artísticos, literarios, musicales, con el fin de acercarnos a eso que llamamos paz, a las maneras en cómo lo entendemos para ser más consciente ello y posiblemente mejorar esas relaciones con nosotros mismos, con el entorno y también con el territorio. El programa está compuesto por cuatro grupos de niños y niñas de diferentes territorios de la ciudad. Durante el ciclo de emociones para la paz tenemos talleres en territorio, talleres en el museo, salidas de ciudad. Este año vamos a tener como artistas invitados a una rapera y a un artista especialista en vientos porque queremos llevar las emociones de los chicos a una fusión de músicas ancestrales y de rap y que pueda salir como producto final una canción en la que los chicos puedan verse y puedan manifestarle a toda la ciudad esas emociones que atraviesan su cuerpo pero también resaltando los derechos de los niños y las niñas que ha sido un tema fundamental desde hace varios años en el proyecto. ¡Gracias!